Capítulo XXVIII de la campaña del maestrazgo de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Con sutil ingenio trató de hacerle ver don Beltrán lo disparatado de aquel conceptismo, dando su verdadero valor a las ideas de libertad y muerte, harto graves ambas para ser tratadas en estilo de Madrigal, y en estas y otras charlas llegó la hora de partida, dispuesta repentinamente por Cabrera, cuando con más descuido saboreaban todos el descanso después de tantas fatigas. En marcha, a correr, a combatir. ¿A dónde iban? Cabrera no acostumbraba decirlo, y marchando al frente de sus tropas les señalaba el camino. Agregose don Beltrán en un caballejo que le proporcionó su amigo Puchet, y entre este, que hablaba por los codos, y Santa Pau, que parecía privado del don de la palabra, emprendió la caminata por un sendero ingrato y polvoroso. Y por Dios, que ya se cansaba el buen señor de tanto ajetreo. Sus huesos le pedían descanso. Quizás en el nuevo estilo de Nelet le decían, libertad, muerte. Gracias a su vigorosa fibra, a su carácter jovial y un tanto aventurero, podía resistir los molimientos y privaciones inherentes a la vida militar. Y cuando el cansancio físico parecía irresistible, su imaginación, reverdecida en lo juvenil, le deparaba algún nuevo estímulo para proseguir en la carrera. Por dicha suya, o por desgracia, que esto es dudoso, ante su vejez declinante no se cerraban nunca los horizontes. Grande fue el disgusto del prócer en aquel camino, viendo que Nelet, sin mejorar de su desazón espiritual, decaía visiblemente como atacado de un mal físico grave. A media tarde observó su amigo en él fiebre intensísima. Al anochecer, entrando en Arens de Gledó, cayóse el comandante del caballo. Recogieronle como cuerpo muerto y le arrimaron a una pared, en tanto que Urdaneta, consternado de ver a su discípulo en tan mala disposición, se determinó a manifestar al general la imposibilidad en que aquel se hallaba de continuar su marcha. En la casa del cura, donde tenía su alojamiento, recibióle cabrera malhumorado, revelando en su ceñudo rostro que no se había podido escoger peor ocasión para pedirle favores. Mas el intrépido aragonés, a quien no acobardaban entre cejos, no sólo pidió que Santa Pau fuera dado de baja por enfermo grave y quedase hasta su restablecimiento en aquel pueblo, donde tenía familia, sino que se arrancó a solicitar que a él se le permitiese también permanecer allí para asistirle. Observando en Cabrera el centelleo de los ojos, el bilioso color tirando a verde y la inquietud leopardina con que se paseaba de un ángulo a otro de la jaula, creyó que a cajas estempladas le despediría sin acceder a sus peticiones. Mas no fue así. Como un hombre afanado que aparta su atención de las cosas menudas para aplicarla por entero a las grandes, Cabrera le manifestó que tanto él, don Beltrán, como Santa Pau, se fueran a cualquier parte o mucho con Dios, pues ninguno de los dos le hacía falta para nada. Usted, señor de Urdaneta, le dijo plantándose ante él, está libre y puede volverse a sus estados de Aragón. Para rehenes no me dan juego los aristócratas y para prisioneros me convienen los que trabajan y toman las armas. No es desprecio, señor. En cuanto a Santa Pau, que se me presente aquí y que esté curado, y si no cura y se muere, Dios le perdone. Puede usted retirarse. Quizá no nos veamos más, porque usted es muy viejo y yo, aunque joven, moriré pronto, de un berrinche. Adiós. Retiróse agradecido el señor de Albalate y Cabrera celebró consejo para someter a la deliberación de unos cuantos individuos, clérigos la mayor parte, el asunto que revestir quería de autoridad consultiva, conforme a las fórmulas de gobierno impuestas por don Carlos. No estorbaba tal trámite al caudillo del maestrazgo que sabía cubrir el expediente de oídaros, señores, y afectando respeto a sus dictámenes, hacía después lo que le daba la gana. Los consejeros quedaban muy satisfechos, creyéndose ruedas indispensables de la máquina administrativa. Y si algunos pudieron entrever que en el gobierno de aquella región no eran más que figuras de adorno, churrigueresco por añadidura, se consolaban con la risueña esperanza de obtener plaza en la audiencia de ministros de Valencia o en el Consejo y Cámara de Castilla el Día del Triunfo. Al salir de la visita al general se cruzó don Beltrán con los consejeros que entraban y sin dársele un ardite de aquella farsa, no pensó más que en la obligación de alojar a su amigo enfermo, para lo cual lo primero que hizo fue buscar a los parientes que tenían elet en Yedó. Pero como estos no parecían ni nadie daba razón de dónde habían ido a parar, no hubo más remedio que acomodarse en alguna de las casas donde mediante pago se les brindaba regular albergue. Eligió don Beltrán por despejado y saludable un más a la entrada del pueblo, con casa vieja y grandona entre arboledas. El masovero era un viejo catalán asistido de dos nietas guapas, la una más que la otra, y ambas obsequiosas, atentas, un poquito redichas y algo coquetas, razón por la cual la tal familia se le entró a don Beltrán por el ojo derecho. Dieron al enfermo un cuarto alto de la casa, con mediano lecho y al caballero anciano otro contiguo, donde había simientes y colgaderos de hierbas en manojos puestas a secar. No le pareció mal su residencia, a pesar de la dureza de la cama que a las piedras igualaba, y habría vivido allí muy gozoso si el mal cariz de la dolencia de su amigo no le tuviera en tan grande sobresalto. Pasó en elet la primera noche en un estado que a su maestro le pareció gravísimo, con fiebre muy alta, delirio y agotamiento de fuerzas. Al día siguiente amaneció con una fuerte erupción en toda la cara y parte del cuerpo, como si le hubieran picado abejas. Don Beltrán no se apartaba de su lecho ni de día ni de noche, atento a cuidarle con ayuda del más overo, hombre tan bondadoso como amañado, y de sus nietas, más amañadas aún para todo lo doméstico. Como en el pueblo no había médico, ni siquiera Alvaitar, entre Don Beltrán y Chimeta, que así se llamaba la mayor de las muchachas, y al propio tiempo la más bonita y dispuesta, celebrando frecuentes consultas, diagnosticaron y prescribieron lo que les dio la gana, determinándose por el sistema expectante, el más fácil y barato y tal vez el más científico. Quietud, limpieza y frecuentes tomas de agua bien endulzada fueron la única terapéutica en los ocho días que duró la gravedad de Nelette y en que los brotes de la cara tomaron un aspecto por demás alarmante. Según el masovero, no era caso de viruelas, que él conocía muy bien por haberlas visto más de una vez en su familia. Era tan solo un hervor de sangre motivado de berrinche suspenso, es decir, de una sofoquina que por prudencia no había salido del cuerpo. Decía que no hay cosa más mala que enfadarse en día de calor y no desfogar la rabia con palos o bocetones. El que tal hace lo paga con la salud y a veces con la vida. Sucedieron a los ocho días de gravedad otros ocho en que cedió la erupción, resolviéndose en muda de la epidermis, desapareció la fiebre y el enfermo pudo tomar alimento, aunque siempre con repugnancia. Su inteligencia, completamente oscurecida en aquel periodo, revelaba una honda crisis. Su palabra era torpe, cansada, regañona. Tanto don Beltrán como Chimeta, persistiendo en la puntual asistencia, se confirmaron en la superioridad incontestable del tratamiento acuático, sin mezcla de ninguna droga, y proclamáronse curanderos de primer orden, capaces de ejercer el arte con no poca fama y provecho. Era Chimeta muy graciosa y a don Beltrán se le caía la baba oyéndola bromear y reír por cualquier fútil motivo. En su aturdimiento senil, olvidado ya del trance terrible de Rosel y de los actos de arrepentimiento con que allí limpió su conciencia, se le reverdecieron las aficiones de toda la vida y su habitual culto del bello sexo encontraba ante aquella sencilla y tosca ninfa ocasiones de gran lucimiento. Para ella era un deleite novísimo oír los galanteos refinados y hasta cierto punto paternales del señor de Urdaneta y a él se le refrescaba el alma, se le avispaba el entendimiento, se le aliviaba el peso de los años. Todo era inocente, madrigalesco, puro juego de frases agudas untaditas de miel. Sobresalían en él las buenas maneras y el propósito, casi siempre logrado, de no caer en lo ridículo. En ella se veía la mujercita exuberante de vida que quiere adquirir soltura en la esgrima y en el lenguaje de la lucha pasional. Mas hay, cuando Chimeta, llamada de sus obligaciones, dejaba de acudir al enfermo y con éste se encontraba solo don Beltrán, ya no podía el hombre librarse de la tristeza. Cierto que había recobrado la libertad, inapreciable don, pero el asunto que le trajo a tierra de Teruel continuaba sin resolver. No creía ofender a Dios deseando que viniera a sus manos lo que estimaba de su legítima pertenencia. Y sin apartarse del orden de sentimientos que el angustioso paso de Rosel despertara en su alma, se condolía de tener que volver a Citruénigo en situación desairada y con las manos vacías. Las esperanzas de remedio que había concebido se disipaban ya, pues Nellet tenía trazas de quedarse idiota. No razonaba. Sus conceptos eran incoherentes o de una simplicidad rayana en la estupidez. Para mayor desdicha, nada se sabía de la monja vagabunda y enterradora de caudales. No aportaba por allí malaena ni para traer ni para llevar sus velocísimas embajadas, sin que esta ausencia pudiera achacarse a la ignorancia del lugar donde los caballeros residían, pues por los oficiales del tercero de Tortosa, a quienes se dejaron instrucciones muy precisas, debía tener conocimiento de la enfermedad de Nellet y de su forzosa estancia en Lledó. Aunque no sea más que para decirnos que nada sabe de la hija de Luco, pensaba don Beltrán en sus soledades tristes, la mensajera tiene que venir. Y tanto deseó a la mujercilla ratonil y con tanta fuerza la reclamaba su voluntad, repitiendo el vendrá, tiene que venir, que una mañana, como por virtud de conjuro, apareció la vieja. ¡Osana! Veinte días llevaba ya de enfermedad el pobre Santa Pau y su entendimiento despertaba perezoso, tratando de cobrar con lenta cacería las ideas dispersas, fugitivas, descarriadas. En la huerta del Mas recibió don Beltrán a la embajadora loco de contento y éste subió de punto al saber que Marcela no andaba lejos de allí, pues sabedora de la muerte de su hermano, se encaminaba con los viejos a Gandesa por el Monte Caro con el fin de recoger el cadáver y darle sepultura. No quiso el buen caballero que Malaina se presentase a Nelet, pues aún no estaba éste en disposición de recibir emociones vivas que podrían retrasarle en su penosa convalecencia. Y dando de comer a la mensajera y aposentándola en la cuadra con comodidades para ella desconocidas, la interrogó prolijamente tratando de indagar no sólo los propósitos, sino el estado de ánimo de la santa mujer. Poco pudo informarle Malaina de estos particulares. La última vez que vio a Marcela fue cerca de un castillo que hay a la bajada de Monte Caro para ir hacia Pauls. Iban ella y los viejos cuesta arriba llevando una olla muy pesada, tan pesada que se relevaban para cargarla. ¿Les viste saliendo del castillo o entrando en él? preguntó don Beltrán con afectada indiferencia. Hacia él iban, señor, replicó la vieja en valenciano que el caballero tradujo fácilmente. Mas no sé si llegaron o siguieron de largo, pues la sacra señora dándome pan y queso me mandó que me retirara y yo me retiré comiendo sin mirar para atrás. Eran estas referencias como una mano blanda y tentadora que en el alma del noble anciano revolvía y con sus halagos despertaba la codicia, sierpe aletargada desde las efusiones cristianas del terrible día de Pentecostés. Se argumentaba para calmar su conciencia diciéndose que desear lo suyo y perseguirlo no era de satino grave, sino intención equitativa. Pero entre el desear y el temer, ello es que perdía el sueño y su espíritu se distrajo de las alegrías que el trato de Chimeta le daba, alegrías tras de las cuales se ocultaba con senil rubor una honesta adoración, un sentimiento que casi no era más que estético goce. Fin del capítulo vigésimo octavo Capítulo vigésimo noveno de la campaña del maestrazgo de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Viendo muy mejorado a Nelet, diole cuenta de la reaparición de Malaena y de lo que habían hablado. Excitose el enfermo recobrando de golpe su lacuacidad y a las primeras palabras hubo de comprender don Beltrán que se renovaba en toda su intensidad el enfadoso mal de conciencia. No vaciló el maestro en atacarlo con brío diciendo «Entrégate a mí, pues no estás en disposición de resolver por ti mismo cosa tan grave. Yo lo arreglaré con tan buena maña como pura honradez. Tus escrúpulos se disiparán y Marcela será tu esposa. Tu delicadeza es ya locura. Conviene que moderemos hasta nuestras virtudes. Y si te encuentras en disposición de caminar no será malo que salgamos en seguimiento de la divina mujer». Accedió Santa Pau y se convino en esperar dos días para mayor acopio de fuerzas, pues no teniendo caballos ni posibilidades de adquirirlos, era forzoso emprender a pie la dura caminata. Llegado el día de la marcha, salieron y fue un paso muy triste para don Beltrán el separarse de la linda chimeta que con sus donaires y risotadas se le había metido en el hueco preferente del viejo corazón. No digamos que le turbaban pretensiones absurdas respecto a la muchacha. No era, sino que le dolía separarse de ella como duele el arrancarnos cualquier raicilla que penetra en el alma y la de don Beltrán tenía un terruño muy propicio al arraigo de toda hierba. Nunca más ahí volvería a ver a la ninfa tosca de Lledó. Era un adiós en la puerta de la eternidad, adiós dado al bello sexo, a la humana belleza, a las únicas flores que alegran este valle de lágrimas. Casi con ellas en los ojos, realmente conmovido, se despidió el señor de tantas torres besando la mano áspera y gordezuela de Chimeta. Le deseó un buen novio para hacer de él un buen marido y le recordó los consejos que le había dado para dominar a los hombres y hacerse querer locamente de ellos. Agradecida la ninfa, así como su hermana y abuelo, a las bondades de los dos señores, les vieron partir con pena pidiendo a Dios para ellos salud y prosperidades. Acompañados de Malaena se metieron por los atajos y recodos que conducen a Horta donde pensaban terminar su primera jornada. Parecían dos pobres titiriteros seguidos de un perrillo con faldas o mejor de un cuadrumano con cuyas monadas y brincos pedirían limosna de pueblo en pueblo. Iba en elet vestido como en la facción sin insignias armado de cuchillo y pistolas mas en la traza total de la cuadrilla las armas a primera vista parecían trevejos para el arte de volatines o prestidigitación. Muy mal de ropa estaba el primer noble aragonés pero aún así no se despintaba su empaque de persona principal. Andaban despacio guardando silencio en largos trayectos charlando a veces con lánguida conversación. Temerosos del encuentro con alguna columna cristina mandaban a Malaena por delante a la descubierta para que ojeara toda emergencia de gente sospechosa en aquellos horizontes. En el descanso de Horta albergados en una paridera a la entrada del pueblo esplayó Senelet a contar a su maestro las cosas que le andaban por dentro del espíritu en verdad muy extrañas y las visiones que desde los comienzos de su enfermedad le acosaban alguna de las cuales tuvo poder bastante para oscurecer a las demás y resplandecer sola y continuar en el campo luminoso de la óptica interna. Esto que voy a contarle dijo Santa Pau recostándose en el suelo junto a su amigo después de mal cenados lo vi muy claro la primera noche de mi enfermedad en Lledó después se me fue apagando lo veía turbio desvanecido mezclado con otras imágenes pero al entrar en convalescencia volví a verlo claro cada noche más y más llegando a tanto su claridad que ya lo veo también de día y con los ojos abiertos. Cuéntamelo pronto que ya estoy ardiendo en curiosidad no dudo que ello tendrá relación con el fin y empresa que mueve en tu vida y que la imagen de Marcela será centro de todas esas esferas y círculos de tu soñar loco. Pues oiga usted desde que me entra ya me tiene usted corriendo a caballo tras de la monja de Sigena y ella apatita poca ventaja te llevará no puedo decir cómo va pues no la ven mis ojos sé que va delante la siento la olfateo yo grito ella no me oye y sigues sigues arrimando espuela no espoleo porque voy desnudo de arreos de ropa y hasta de carne soy un esqueleto mi caballo es también esqueleto de caballo se entiende y ni yo tengo más escuela que el hueso del carcañal ni él tiene barriga en que yo pueda espolearlo mas no es preciso porque corre corre sin que yo le diga nada haciendo con sus cuatro cascos un compás de música que no se aparta ya de mi oído pataplás parrataplás siempre así sufrirás mucho corriendo tras un fantasma sin alcanzarlo nunca más que la persecución del fantasma me hace padecer el pataplás de mi cabalgadura y los estragos que causa al sentar alternadamente los cuatro cascos como mazas de hierro ¿por dónde voy en esta carrera? por un campo que parece árido y no lo es lo parece porque en él no nace ningún árbol ni mata ni hierba no lo es porque está todo lleno de seres vivos chiquitos que nacen en él y por entero lo cubren no se ve el suelo no hay donde poner una pieza de dos cuartos ¿qué son? dirá usted ¿qué vidas son aquellas? pues son niños señor don Beltrán no ángeles que alas no tienen sino criaturas como las de acá como las del mundo como nosotros cuando teníamos un año dos años hombre sí que es rara estupenda visión ¿pero esos niños? nada señor niños ¿no sabe usted lo que son niños criaturas o como dicen los gitanos churumbeles? el campo absolutamente lleno de ellos y qué lindos qué graciosos gorjean ríen con esa carcajada del chiquillo que se embelesa mirando una luz ¿de dónde salen? de la tierra pienso yo apretados unos contra otros como los tallos de la hierba desnuditos rollizos ligeros bueno pues por este campo de niños paso yo a la carrera mi caballo les va destruyendo con sus patadas y ellos vuelven a salir vuelven a nacer y a gorjear y a reír siempre chiquitos y monos ya lo digo de año y medio o dos años y en número incalculable en todo lo que alcanza mi vista no se ve más que el campo lleno de nenes se agita el sinfín de cabecitas haciendo ondas como un campo de trigo y las ondas caen y llevan el gorjeo mi caballo recorre como el viento leguas y leguas y siempre lo mismo machacando criaturas que vuelven a salir vivitas alegres si le digo a usted que son cuatro mil cuatrillones no digo nada pues son más más y su única voz es el gorjeo ¿no has reparado si dicen papá y mamá? no lo dicen pero es como si quisieran decirlo está bien ¿y qué hace mi señora beata en el campo de niños? no sé allá lejos va yo no la veo se me antoja que al golpe de sus pisadas brotan las criaturas hijo visión más peregrina no atormentó jamás a ningún cristiano lo que no alcanzo es que relación pueda tener ese campo infantil con tus cuitas Nelet yo tampoco lo alcanzo pero ello es que la visión no me deja hasta de día y muy despierto la tengo ya los gorjeos también se agarran a mi oído y no miento si le digo a usted que a toda esa inmensa chiquillera la quiero ya ni más ni menos que si fueran mis hijos lo serán pienso yo serán los que tuve o debí tener en cuatro mil cuatrillones de siglos que viví antes de esta vida demonio hecha siglos y generaciones ¿sabes que tu fantástico sueño es para marear y confundir la cabeza más firme? la mía no puede ya con más confusión y eso es contagioso temo que me pegues tú mal cállate ya por Dios que yo voy a soñar también lo mismo pisoteando nenes quita ella que atrocidad cállate que no quiero yo soñar eso no quiero guardaron silencio y a poco dormían ambos más se ignora lo que soñaron y si fue un hecho el contagio que Don Beltrán temía a la mañana siguiente que se presentó lluviosa continuaron andando con no poca molestia amparándose bajo los árboles cuando el llover arreciaba el suelo arcilloso lleno de charcos les causaba grande enojo y tan pronto se detenían ateridos al abrigo de un paredón como aceleraban su andadura afanosos de llegar pronto a poblado renegando de tales contratiempos y de las perversas condiciones en que viajaban dijo Santa Pau a su amigo guarecidos en una aldea mísera ni usted ni yo nos resignamos a andar de camino como unos miserables titiriteros careciendo de todo mal vestidos perdiendo la paciencia el tiempo y la salud necesitamos caballos vestidos dinero puesto que estamos tan cerca de Cherta donde tengo familia amigos y un más cuya renta de 200 ducados no he cobrado este año nos llegaremos allá o me llegaré yo solo si usted no se haya muy dispuesto solo estaré el tiempo preciso para recoger todo el dinero que pueda y proporcionarme un par de caballos o mulas o aunque sean borricos pareciorle de perlas a don Beltrán este propósito mas se declaró perezoso de acompañarle pues se hallaba rendido aspeado lleno el cuerpo de dolores y con ganas de guardar sus huesos en abrigo media semana para repararlos de los efectos del último remojo convinieron en que iría solo Santa Pau al romper el día conocía perfectamente todos los senderos y atajos y no contaba emplear andando sin sofocarse arriba de tres horas don Beltrán se quedaría en la aldea que era el barrio más lejano de Prat de Comte al cuidado de malaena reponiéndose del quebranto producido por la caminata y la mojadura partió en elet tempranito agregado a una cuadrilla de mujeres que iban a Cherta con haces de leña y el ilustre señor se quedó en un blando lecho de paja arreglado por la que había venido a ser su camarera en la memoria del buen viejo se reprodujo la noche pasada en fuentes de Ebro bien apañadito en montones de paja pero qué diferencia entre la bella Saloma tan graciosa y diligente y aquella desmañada viejecilla de Valle Ivana que no servía más que para correr de monte en monte la compañía de la Navarra su excelente disposición y chachara festiva trocaban en palacios las cuadras de los mesones mientras que malaena todo la feaba y envilecía encargóle don Beltrán unas sopas de ajo y tan mal las hizo que sólo a fuerza de hambre pudo pasarlas el pobrecito viejo por su ineptitud para todo lo doméstico por su salvajismo y suciedad se le había hecho antipática y le azoraba con su prurito de confianza y de palique cuando más deseaba él estar solo callado y libre el brillo y la continua vigilancia de sus ratoniles ojos le ponía nervioso sus familiaridades llegaron a ser de una pesadez impertinente como si desconociera el respeto que a tan alta persona debía guardarse creyérase que le tomaba por titiritero arruinado en el oficio sentadita frente a él sobre la paja le dijo en dulce valenciano que es forzoso traducir ¿qué hace ahí tan metido en su majín cavilando maldades? bosté no está ya más que para ponerse en paz con Dios pienso lo que me da la gana replicó don Beltrán esquivando la mirada de las cuentas de azabache que malaena tenía por ojos ¿quién te manda a ti meterte? vaya me meto por llamarle a Dios que ya es tiempo más vejestorio es bosté que yo me da lástima de que la muerte le coja descuidado la muerte ¿acaso estoy yo para morir? yo no sé leer escrituras pero leo la muerte en la cara de la persona vete al demonio te encargó Nelet que me acompañaras no que me faltaras al respeto no falto al respeto diciendo a bosté que se muere no me equivoco embustera quítate de ahí aunque algo cansadito me siento fuerte y parece me que aún tengo años por delante días tiene y los dedos de una mano le sobran para contarlos lárgate pronto condenada gritó don Beltrán estirando violentamente una pierna contra la paja la vieja se fue y en su imperfecta vista creyó el pobre caballero que desaparecía como un ratón por entre los informes y oscuros objetos que llenaban la cuadra revestidos de telarañas y polvo solo ya meditaba si tendría razón la maldita vieja no, no él no hacía caso ¿qué podría saber de vidas y muertes una pobre rústica salvaje casi idiota? vaya que estaba divertido después de una mala noche soñando con el campo de niños y oyendo sus gorjeos un día de prisión junto a semejante sabandija que no era no que no podía ser cosa buena sintió un ruidillo de dientes sobre cosa dura y al poco se le apareció malaena rollendo algo que llevaba de la mano a la boca con movimiento gimioso acercose a él y le observó aproximando su rostro de pasa al verse mirado por los ojos ratoniles don Beltrán sintió frío miedo vete le dijo me molestas y ella ya me voy quiere estar solito para calentarse los cascos con sus malas ideas diviértese vos te jugando con el pecado de la codicia y piensa que le van a dar ollas de dinero calla vete pronto gritó urdaneta ronco fuera de sí y tan sobresaltado quedó el hombre para todo el día que cuando malaena se acercaba al lecho de paja sentía el hombre verdadero pánico tomó el partido de cerrar los ojos y rodearse la cabeza con los brazos como para llamar el sueño pero este no le favoreció ni tampoco Nelet regresando aquella tarde como había prometido qué soledad qué triste abandono pasó la noche agitadísimo sintiendo que malaena le tiraba de los pies para llevárselo era bruja era un diablo humanizado en la forma más odiosa no hacía el pobre más que dar golpes en la paja al modo de coces murmurando vete demonio vete déjame pero hay mientras Santa Pau no volviese qué remedio tenía más que vivir resignado bajo el poder de la infernal bestiezuela de Vallivana dejábase cuidar de ella y probaba con repugnancia los bodrios que le servía pasó todo el día entregado a las absurdas creencias él que nunca fue supersticioso ya creía en demonios aviesos en asquerosas brujas y en trasgos maleantes y como a la segunda noche tampoco pareciese el bueno de Nelet viose el señor de Albalate tan desamparado que hubo devolver los ojos a Dios sólo con esto se le fue del alma la superstición y abominando de tales torpezas se sintió profundamente religioso como lo había sido en algunas ocasiones aflictivas de su cautiverio y singularmente en el tremendo paso del día de la Pentecostés sobrevino pues el estado de arrepentimiento y contrición dolor de haber ofendido a Dios con una vida de libertinaje sobrevino el desprecio de las riquezas el espanto de las malas acciones así pasadas como presentes al amanecer del tercer día llamó a su ratonil guardiana y con buen modo le dijo que hablase a los dueños de la casa antes que salieran al campo concertando con ellos que le llevaran un sacerdote pues sentía vivísimo anhelo de confesarse cumplió la vieja el encargo con toda diligencia más como no había en el lugar ni en sus contornos clérigo alguno hubo de quedarse el noble señor sin el consuelo y descanso que deseaba enojosas fueron para él las horas de aquel día pues sin que se calmara el infantil terror que la seca viejecita le inspiraba le atormentó el tumulto de su alborotada conciencia veía muy clara su abominación pues cuando Dios le conservó la vida en Rosel en vez de mostrar gratitud conservando su alma en la pureza y descargo de su arrepentimiento lo que hizo fue reincidir en sus antiguos vicios no fue cosa grave el encandilarse un poquito con la gentil chimeta pero si lo era el incurrir de nuevo en la fea codicia afanándose por el legado de Juan Luco y más aún la persistencia en agenciar con móvil egoísta el casorio de Nelet y Marcela la situación moral había empeorado pues al pecado antiguo de querer secularizar a una esposa de Cristo se unía el propósito de engañarla ocultándole que su galán o pretendiente era el matador de Francisco Luco oh que grande malicia señor y de este modo y con intenciones tan protervas pagó a la inmensa benignidad de Dios que le había concedido la vida cuando ya casi apuntaban a su pecho los fusiles facciosos encendida su alma en fuego de contrición gritó llamando a su guardiana malaena ven ya no me inspiras miedo verdad que no eres demonio ni bruja yo veía en ti el daño y corrupción que en mi propio llevaba perdóname eras para mí lo que para los niños el coco pero ahí ya he visto que el coco dentro de mí lo tenía yo era mi conciencia pues te digo que Dios me ha iluminado y vuelvo al bien y a la virtud si me muero que me muera no más no más pecar no más pensamientos infames corra quien quiera tras un puñado de oro yo no no más supercherías con Marcela gobierne la santísima verdad los días que me restan pocos o muchos quiero salvar mi alma mi alma merece salvarse en esto sintieron ruido de gente y caballerías eran elet que llegaba de cherta fin del capítulo veigésimo noveno capítulo trigésimo de la campaña del maestrazgo de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público no fue el gozo de don Beltrán al abarazar a su amigo proporcionado a una ausencia de tres días fue como por ausencia de tres años y de la fuerza del contento se le trastornó el sentido viendo a nelet más fuerte más gallardo restablecido de su reciente mal la cara limpia del rojizo color de quemadura era ilusión del pobre viejo que veía lo que deseaba por su parte Santa Pau encontró a su maestro más caduco encorvado jadeante algo ido del cerebro progreso de senectud excesivo para tres días mostróle muy satisfecho lo que traía dos soberbios burros pues caballo no los encontrara ni a peso de oro eran excelentes piezas de cómoda andadura y muy bien enjaezados traía también ropa para los dos y un repuesto copioso de vituallas en una cesta barriguda despedido el criado del masovero que había venido en el segundo pollino con la cesta y equipaje los dos caballeros dispusieronse a cenar tiempo hacía que Urdaneta no probaba cosas tan ricas butifarras diversas clases de suculentos embutidos pollos asados frutas escarchadas chocolate bollos de sartén más que ensaborear aquellas viandas gozaba don Beltrán viendo a Malaena devorar con atrasadas hambres comidas tan finas en increíbles dosis pues he tardado tres días dijo Nelet porque las grandes novedades que encontré en Cherta y el barullo de gente y amigos me imposibilitaron el despacho de mis diligencias en el tiempo que yo creí oí que estos días ha pasado hacia allá mucha tropa de uno y otro ejército ¿qué ocurre? sí tropas de Isabel tropas de don Carlos se ha batido bien el cobre vámonos pronto de aquí antes que nos coja el paso de los míos que ahora son el número mayor que antes en una palabra ya tenemos la expedición real del lado acá del Ebro en Cherta gracias al talento militar de Ramón Cabrera y a su arrojo y prontitud está el hombre que no cabe en su pellejo de puro orgullo sí, sí no se asombre usted don Carlos ha pasado el Ebro yo le he visto he visto al rey a nuestro ídolo y le aseguro que me quedé como si hubiese visto a cualquiera que no fuese ídolo de nadie yo me figuraba otra cosa otro empaque otra representación de gran monarca hijo de reyes y ungido de Dios de esta hecha nuestro leopardo como usted dice ha puesto una pica en Flandes porque gracias a su buen tino para ordenar las cosas ha podido don Carlos librarse de Borso y Nogueras que le perseguían junto a Cherta dio Cabrera una batalla al señor de Borso obligándole a retirarse Nogueras cometió la mayor pifia que se puede cometer en la guerra que es no llegar a tiempo la guerra no es más que el arte de la oportunidad y este lo posee don Ramón como nadie y lo completa con su diligencia y conocimiento del terreno pasó Carlos V tranquilamente el gran río de España en lanchas al caso preparadas y los gritos de entusiasmo de las tropas competían en estruendo con el instrumental de las músicas enronquecieron gargantas y trombones ayer la sacra majestad y todo su séquito mataron el hambre en Cherta que la traían a Trasadilla porque la batalla que ganaron en Huesca les dio más prisioneros que Bucólica el comistraje que se les preparó era de lo más opíparo y para que hubiera de todo hasta helados hubo Cabrera el día del paso que fue anteayer estaba como loco demacrado los ojos del tamaño de toda la cara echando rayos y centellas daba sus disposiciones ronco de tanto gritar vestido con su peor ropa pues ni para engalanarse como acostumbraba tuvo tiempo cuando se presentó al rey en la orilla izquierda para pasarle acá no le conocían y los cortesanos se preguntaban asombrados ¿pero ese es Cabrera? ¿ese? el soberano le manifestó su real agrado no serán flojas envidias las que van a salir ahora pues corre la voz de que su majestad quiere nombrarle generalísimo y poner bajo su mando todos los reales ejércitos así tiene que ser pues según tengo entendido de los figurones que rodean al infante poco debe esperar este y dime otra cosa ¿oíste o viste si con el rey viene un italiano llamado Rappella que es correveidile entre cortes verdaderas y falsas para tratar de un arreglo por bodorrio? creo haber oído algo de un italiano de campanillas y de otros extranjeros que en la comitiva del rey vienen entre la turbamulta de empleados y gentiles hombres pero como yo por el estado de mi espíritu no podía prestar a lo que allí veía una gran atención no puede asegurar nada de italianos ni correveidiles ¿y qué se dice? la expedición con su rey a cuestas diríjese a Castilla o a Valencia puede que reforzada con Cabrera y quizás mandada por este no se detenga hasta Madrid ¿oíste algo? oí, oí no sé lo que oí dijo Neleta aturdido ¿a usted le interesa saberlo? absolutamente nada lo mismo que a mí que vayan que vengan que suban que bajen no me interesa ya más que un reino el mío cada cual se arregle en su reino como pueda muy bien dicho peleáis por poner en el trono a un buen hombre cuya incapacidad es bien manifiesta si tus amigos triunfan estableceréis un imperio caedizo pues en los tronos disputados el vencedor no lo será definitivamente si no posee estas cualidades bravura donde mando ciencia militar gane quien gane en este pleito querido Nelet la monarquía carecirá de fuerzas y viviera con vilipendio entregada a las facciones ten presente que no se hace nada de provecho sin fuerza entendiendo por esto no el poder de las armas sino una virtud eficaz y activa que a veces reside en una persona a veces en las leyes ni las leyes tienen aquí fuerza o llámese energía gobernante si hay rey o príncipe que tal posea puede que nazca algún día mas yo te aseguro que a la fecha no ha nacido de modo que paz lo que se llama paz no la veréis en mucho tiempo los que sois jóvenes ni quizás lo vean vuestros hijos y nietos con que lo que tú dices cada cual a su reino y en el reino chico de cada uno que no falte una ventanita para ver pasar la historia no prestaban elet a estos profundos juicios la debida atención ni se extendió tampoco en pormenores de lo que presenciara en cherta porque sus impresiones eran confusas como de quien ve muchas y abigarradas cosas en corto tiempo sin interés ni recreo alguno de su ánimo mirando no más que a su reino propuso que partieran a la mañana siguiente en busca de Marcela pues por fidedignos informes que en cherta adquirió venía ya de vuelta de Gandesa después de recoger el cuerpo de su desgraciado hermano y darle sepultura al capellán del primero de Tortosa que la encontró una mañana junto al río seco dijo la monja que pensaba detenerse un día en el santuario de San Salvador y encaminarse luego a Reims de Lledó a visitar a un enfermo iba pues en busca de sus amigos los cuales se apresurarían a salirle al encuentro para mayor seguridad dispuso en el led que partiera la embajadora aquella misma noche con instrucción precisa de las etapas que los caballeros seguirían y puntos de descanso y la consigna de que esperasen en Lledó los que primero llegaran conforme con tan acertado plan y admirando el tino con que en el led lo concertaba creyó don Beltrán llegada la oportunidad de manifestar al discípulo el estado de su ánimo y sin más exordio le dijo durante tu ausencia hijo mío no he cesado de reflexionar en el caso de Marcela complicado ahora con la desastrosa muerte del pobre Francisco y discutiendo la solución que debemos darle me sentía cometido del mal tuyo reciente el mal de conciencia Dios ha entrado en mí como avisos o presagios de la naturaleza flaca procedieron a mi mal miedos supersticiosos la idea de una muerte próxima era Dios que llamaba a la puerta de mi alma no entendía yo su llamamiento hasta que te vi entrar y me iluminó con su divina gracia ay querido nelet no quiero en mis postrimerías comprometer mi alma amo a Dios le temo amor y temor por igual me consuelan y sobrecogen amor y temor me infunden el anhelo de ser bueno en lo que resta de vida de sostener con una conducta ejemplar la paz mejor será decir la salud de mi conciencia reniego ya de aquel propósito y consejo mío de ocultar a Marcela la verdad de tu culpa pues si con ese artificio ganaríamos bienes terrenales perderíamos seguramente los eternos no no nelet tú estabas en lo cierto y yo en lo errado tú en la verdad yo en la mentira tú procedías como cristiano caballero yo como un hombre vil pero ya no ahora te digo que la ocultación o siquiera disfraz de la verdad es gran pecado me paso a tu partido y en él te fortalezco pienso amigo mío dijo nelet con gravedad que esta concordia de la voluntad de usted con la mía es cosa muy feliz no hay duda Dios o los ángeles han andado en ello hoy como ayer considero felonía el negar a Marcela mi culpa mas no teniendo yo valor ni cara para confesarla ante ella convendría que usted le hablase antes y de la sentencia que se sirva a dar depende mi destino muy juicioso me parece lo que has discurrido yo le hablaré antes yo le diré oh si te perdonara reconociendo que fuiste víctima de un arrebato que triunfo hijo me da el corazón que así será pues los caminos de la verdad siempre llevan al bien perdonarme exclamó nelet clavando sus miradas en el suelo pues si así fuera pero lo dudo ya no veo la cabeza de Francisco Luco diciendo que sí con aquel movimiento fuertísimo la veo diciendo que no así así que es decirme no hay perdón basta ya de visiones hijo tus desvaríos me contagian y estas noches he soñado que también yo cabalgaba por el campo de niños solo que mis nenes los nenes que yo destruía no volvían a nacer pues los míos en las noches últimas ya no reían sino lloraban vi a Marcela cogiéndoles a puñados y metiéndoseles en el seno pero lo que usted dice basta ya no duermo no quiero dormir pasaré la noche pensando en que ella viene en nuestra busca y en que le salimos al encuentro descanse usted y yo le llamaré cuando sea hora de partir voy a despachar a malaena y a dar un pienso a nuestros burros cumplióse con toda puntualidad lo que Santa Pau disponía y antes del alba salieron ambos caballeros oprimiendo los lomos asnales don Beltrán algo remediado de ropa Nelet bien provisto de armas pues ignoraban qué clase de gente encontrarían anduvieron toda la mañana sin ver alma viviente entreteniendo las lentas horas con el inagotable y pavoroso tema ¿me perdonará? llegados al caer de la tarde a una ermita en la derecha margen del río seco que era el punto de cita con la embajadora recibieron de boca de ésta las deseadas noticias había dejado a Marcela con sus viejos en el convento abandonado de San Salvador y allí pasaría la noche en rezos y meditaciones al amanecer recalaría en el castillo de Horta donde los señores podían reunirse con ella para seguir juntos a Lledó o al punto que de acuerdo fijaran aumentóse hasta lo increíble la ansiedad de Nelette ya estaba cerca sólo una noche y un breve espacio de terreno le separaban de la solución del temido enigma ¿me perdonará? incapaz de todo sosiego acordó seguir hasta Horta y en ello emplearon las primeras horas de la noche con no poco trabajo pudieron hallar albergue y pienso para los burros y malaena en una reducida cuadra descansó en el mismo recinto don Beltrán algunas horas mientras Nelette se paseaba suspirando a la luz de la luna en un próximo corral como caballero que vela sus armas y antes que fuera de día salieron los dos a pie hacia el castillo distante sólo del pueblo veinte minutos de marcha cómoda y situado en un mogote de mediana elevación entre el río y el camino de Bot esqueleto de muros despedazados recompuestos y vueltos a despedazar por sucesivas guerras era el tal castillo festoneado de hiedras y jaramagos y conservando en algunas de sus gastadas piedras cruces y escudos de San Jorge de Alfama ponían el pie los dos caballeros en el primer cerco de ruinas cuando Nelette asaltado de súbito terror se paró y dijo su amigo pienso señor don Beltrán que Marcela se nos habrá anticipado llegando aquí por alguna galería subterránea que comunica esta fortaleza con el monasterio de San Salvador la encontraremos más adentro y es tal mi miedo de verla o de que ella vea mi cara y mis ojos que me clavo en tierra sin poder dar un paso hacia adelante trató Urdaneta de devolverle la tranquilidad negando que hubiese tales conductos por donde pudiera la monja presentarse al modo teatral y fantástico y le indujo a nuestro temeroso y afrontar con varonil a plomo la entrevista más advirtiendo en él señales de mayor pánico antes que de entereza le dijo y en suma si no puedes vencer tu aprensión y persistes en que le hable yo primero y explore su ánimo manifestándole la verdad que tanto temes retírate a Horta y déjame aquí en espera de la señora penitente y de los viejos Zahida y Alfajar pero ten la bondad de conducirme a un sitio donde pueda yo sentarme que apenas veo y no acierto a llevar mis pobres huesos por entre tanto pedrusco condujo Lenelet evitando tropezones a un lugar despejado con buen asiento y más medroso cuanto más avanzaba le faltó tiempo para escabullirse diciendo a su amigo parece que la siento ya como si subiera por un pozo me voy al pueblo allí espero mi sentencia adiós fin del capítulo trigésimo capítulo trigésimo primero de la campaña del maestrazgo de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público quedóse don Beltrán solito en las ruinas lo que no era muy divertido para el pobre señor pues el frío de la mañana le obligaba a requerir su abrigo envolviéndose bien en el capote que le había traído Lenelet no menos de una hora estuvo rezando atacado también de vagos temores semejantes a los de Santa Pau y a cada instante creía sentir blandos ruidos que le parecían el roce del sayal de la monja contra las piedras no se decía no sentiré roce de vestidos ni de pisadas veré aparecer primero la cabeza después los hombros y sin hacer ruido alguno se me pondrá delante no veía nada el buen caballero pero vio amanecer y distinguió los telones de piedra desgarrados en el centro de los cuales se encontraba y cuando reconocía con su menguada vista la decoración oyó voces efectivas sílabas vibrantes de mujer y catarrosas de hombres y era ella sí Marcela seguida de los enterradores que aparecían por un hueco de los muros aquí estoy hija mía gritó el anciano gozoso sin miedo ya ligera como una corza saltó la beata por entre las piedras y fue a besarle la mano al prócer que besó también la de ella entre beso y beso dijo la penitente ¿y nelet? hija mía no te asustes replicó don Beltrán pesaroso de la mentira venial a que le obligaban las circunstancias está bueno pero tan delicado en su convalecencia que no le he permitido abandonar el lecho antes del día en horta le dejé y allá nos vamos en cuanto tú y yo descansemos como se fijó este lugar para nuestro encuentro he venido yo solito para que no creyeras que faltábamos a la cita ¿pudo usted mandar a malaena y evitarse este madrugón que no le sentará bien? a su edad señor mío no hay que jugar con la salud verdad sí pero no mandamos a la vieja porque verás dijo Urdaneta tardamudeando pues se le atragantaba la nueva mentira venial que le exigía la situación malaena se nos puso anoche mala de un cólico de tanta butifarra como comió la pobre pues descansemos y hablemos un poquito antes de bajar al pueblo siéntate a mi lado más cerca así desde Vallibana no te hemos visto hora es ya de que resuelvas el pobre Nellet espera tu determinación has pesado bien el pro y el contra se asombrará usted dijo Marcela vacilando vacilando en las primeras declaraciones y quizás me tache de ligera pero no es ligereza no señor cuando me oiga no sé cómo expresarlo pues bien sabrá que han ahondado en mi ánimo las razones de mis dos amigos y el rendimiento y constancia del pobre Nellet a qué felicidad yo esperaba en efecto y a esta mudanza de mi voluntad creo firmemente que no es extraña la voluntad de Dios divina es a mi parecer la voz que me incita a querer a Nellet y a cambiar de vida y vocación por santo tengo el matrimonio sus votos severos y sus obligaciones nos llevan a una vida eficaz es cierto y has consultado el caso con tu confesor sí señor y me ha dicho que dedicando a una fundación religiosa aparte del caudal de mi padre si sentía honrada inclinación a la vida secular la adoptase previas las dispensas de Roma teniendo en cuenta el trastorno que nos traen estas guerras y revoluciones y consultaste con tu hermano Francisco ante todo sabrás que la noticia de su muerte me ha llegado al alma eres ya la única descendiente de Juan Luco y este hecho debe pesar en tus resoluciones tuviste tiempo de consultar con tu hermano el caso extrañísimo de tu cambio de vida ay sí señor y mi pobre hermano que sabía desentrañar lo presente y lo futuro me aconsejó que abrazase el nuevo estado pues si grave es el quebrantamiento del voto debíamos mirar también a la conservación de los bienes de nuestro padre así raíces como en especie recogiendo los que aún están esparcidos y librándolos de la perdición díjome que él en las propias circunstancias que yo se encontraba pues habiendo topado en término de falsed con una honesta discretísima y bella joven nacida de noble familia y prendándose de ella creía que este suceso era como aviso de Dios con que le mandaba a trocar una vocación por otra y así era su propósito no pensar más en vida de claustro y adoptar las penitencias y dura regla del matrimonio con aquella bendita niña de falsed largamente hablamos de nuestro negocio y él les puso ideas tan juiciosas que parecen dictadas la misma sabiduría pensaba que debíamos apartar un tercio del caudal específico de nuestro querido padre para consagrarlo a una fundación pía y que con los otros dos tercios y los bienes raíces equitativamente partidos podríamos constituir dos familias cristianas dedicadas a servir a Dios y a perpetuar el nombre y patrimonio de luco declaró también que de estos dos tercios metálicos debíamos en conciencia retirar una suma para dar cumplimiento a la moral obligación contraída por mi padre con su grande amigo y protector don Beltrán de Urdaneta fijando de acuerdo con éste la cifra prudencial para tan sagrado objeto ¿eso dijo? ¡Oh providencia! ¡Oh divina equidad! exclamó el viejo sintiendo que un rayo penetraba en su alma trastornándola bien hija bien pero dime otra cosa ¿tenía Francisco conocimiento de la pasión que has inspirado a Nelette? ya lo sabía pues en los comienzos de nuestra conversación se lo dije su parecer fue que si yo gustaba de Nelette le aceptase pues tiene fama de valiente y leal aunque algo arrebatado y posee bastante hacienda en Cherta y Cambrils eso te dijo ¿estás segura de que tal era su pensamiento? a las manifestaciones afirmativas de la monja contestó el anciano con nuevas alabanzas del poder de Dios el pobre señor veía más claro recobraba la vista y en su turbación no sabía por qué caminos llevar la interesante conferencia por fin salió del paso con esta pregunta ¿cuántos días antes de morir te dijo tu hermano lo que acabas de manifestarme? dos días después el pobrecito siguió a su ejército y la tarde misma de la batalla de Gandesa volviendo con otros veinte de cumplir una orden del general fue sorprendido por una partida de facciosos en retirada y le asesinaron con saña vileza y cobardía oh qué desgracia y sabiendo su triste fin sin duda por los compañeros suyos que lograron escapar ¿cómo no supiste quién dispuso y consumó a saña tan inicua? dijeronme que un capitán o no sé qué cabeza de aquellos sallones traspasó a mi hermano con su espada de modo que no sabes no señor no lo sé ¿y si conocieras al matador le perdonarías? oh como cristiana tendría que perdonarle como cristiana señor ¿acaso lo que yo ignoro lo sabe mi don Beltrán? como anillo al dedo venía en aquel punto de la entrevista la temida poborosa revelación mas el noble caballero señor de tantas torres no se atrevió a sacarla del pensamiento a los labios era hombre careció del valor necesario para un acto que requería verdadera santidad había se propuesto ser bueno purificar sus últimos días con virtuosas acciones mas no era un santo no no lo era lo sabe usted repitió Marcela espantada de su silencio y don Beltrán sintiéndose a cien mil leguas de la cristiana perfección dijo en un grave suspiro hija mía no sé nada apareció en aquel instante Santa Pau por entre el hueco de unas altas piedras y bajando de un brinco como sillar desplomado con estruendo gritó si lo sabe mas no tiene valor para decirlo Marcela se levantó bruscamente como un ave que quiere emprender el vuelo y saltando sobre piedras se alejó despavorida ven Marcela ven no huyas dijo Nelet como vienes aquí balbuceó la penitente con sílabas entrecortadas porque vienes así en esa forma que más que de hombre es de demonio porque lo soy demonio del infierno es quien dio villana muerte a Francisco Luco nuestro amigo no tiene valor para decírtelo lo tengo yo horrorizada Marcela se llevó las manos a las sienes volviendo la cabeza luego cayó de rodillas levántate dijo Nelet acudiendo a ella yo soy el que debe humillarse humillado te diré que aunque no merezco tu perdón lo solicito lo quiero fue una ceguera embriaguez de sangre el maldito hábito de esta guerra el matar por matar por destruir vidas contrarias perdón perdón exclamó don Beltrán también de rodillas llorando como un niño monstruo dijo Marcela encorvada las manos en la cabeza mirando de soslayo torbamente al infortunado guerrero monstruo de maldad como cristiana te perdono pero huye vete al fin de la tierra o donde yo no te vea más condenado no quiero condenarme contigo tus miradas corrompen yo no quiero verte ni respirar el aire que respiras paz paz repetía el buen urdaneta alargando sus flacos brazos hijos míos sed cristianos no habléis de condenaros salvaos salvémonos todos huyó Marcela y tras ella saltando de piedra en piedra corrió Nelet como anhelante cazador no te acerques a mí gritaba la monja condenate tú solo yo no poseído de insano furor Nelet dijo solo no no más soledad tú conmigo y viendo a la desdichada mujer buscar refugio tras unas altas piedras como resa acosada que se esconde allí la persiguió y allí antes que los atontados viejos pudieran acudir en defensa de su maestra y señora le dio bárbara y pronta muerte retumbó el pistoletazo en la tristísima cavidad del castillo como si todas sus piedras de golpe se derrumbaran sobrecogido exánime el rostro contra el suelo don Beltrán dijo Nelet ¿qué haces? pasados algunos segundos de vavoroso silencio oyó el anciano la respuesta que fue otro tiro no menos estruendoso y lúgubre que el primero los pobres sepultureros a quienes el estupor y su propia debilidad senil paralizaron en la fugaz duración de la tragedia no supieron ni aún requerer sus azadones para impedirla al primer tiro cayó Alfajar de espaldas con temblor epiléptico Zahida más animoso blandió su herramienta de sepultar abalanzándose hacia Nelet con móvil de venganza o justicia mas no pudo anticiparse al criminal que la hizo rápida y eficaz con su propia mano transcurrido un lapso de tiempo que ninguno de los tres ancianos apreciar podía Zahida se llegó a don Beltrán y tocándole en el hombro con angustiada voz le dijo señor señor vivimos o morimos no sé amigo replicó el caballero despegando del suelo su rostro ¿vives tú? ¿qué es esto? dame la mano probaré a levantarme ay la juventud perece a sí misma se destruye nosotros tristes despojos de la vida aún respiramos ¿y para qué? el siglo no quiere soltarnos ay de mí señor nuestro deber ahora no es otro que abrir dos hermosas sepulturas amigo no abramos una sola hermosísima y enterrémosles juntos todo el día permanecieron los tres ancianos en el lugar de la tragedia y cuando se retiraban al caer de la tarde consternados y llorosos oyeron lejano bullicio de clarines y tambores a medida que iban venciendo con lento andar el camino de Lledó arreciaba el marcial rumor a la puesta del sol Zahida que era de los tres el que gozaba de mejor vista distinguió por oriente en las áridas colinas de la margen del río seco líneas de gente armada las cuales avanzaban ondulando como serpientes en las curvas del terreno mitad en sombra mitad en luz eran las mesnadas de vanguardia de la expedición real que marchaban hacia la frontera de Aragón fin del capítulo trigésimo primero fin de la campaña del maestrazgo Santander San Quintín abril-mayo de 1889 y a a la 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 Gracias por ver el video.